Comer saludablemente y mantener un estilo de vida activo es algo que se aprende desde pequeños. Es por esto que los niños y niñas de la Escuela Mariano Cortés de Turrialba le declaran la guerra a la obesidad con una actividad física y una alimentación balanceada desde ahora. Estos pequeños se benefician con la implementación de la estrategia Póngale Vida de la Escuela de Nutrición y la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, que busca la adopción de hábitos de alimentación y ejercicio para prevenir la obesidad desde edades tempranas con la participación de padres, maestros y personal de la institución. Hemos visto que efectivamente las sociedades han cambiado y actualmente tenemos muchos niños con obesidad. Entonces parte de nuestro compromiso como educadores es precisamente enseñar a los niños a comer y no necesariamente que coja una cuchara de un tenedor, sino que lo que como y que ellos puedan seleccionar lo que verdaderamente les va a nutrir. La buena alimentación se promueve a través de un menú escolar en el comedor que contempla todos los grupos de alimentos y la capacitación sobre meriendas más saludables para llevar a la escuela. Pues uno se acostumbraba a comprar las galletas, los cereales y las cosas para la semana y ahora me preocupo más por comprarle frutas y digamos que él consume más frutas. Si le pongo a veces un jugo y una galleta, les digo, pero le pongo suficientes uvas, entonces llega con que solo se comió las uvas. Bueno, todavía como serían en las mañanas, pero el nutritivo y también ya me ha gustado más comer fruta. Combinar los espacios de recreación con la rutina diaria de clases es otra de las estrategias. Los maestros incorporan 15 minutos activos en el aula y con la colaboración de todo el personal docente se organiza un recreo activo que se extiende por 20 minutos todos los jueves, con estaciones de juegos tradicionales, baile y fútbol. Los aros, excelente. A mí lo que me gusta es andar corriendo. Las niñas y niños participan también en el cultivo de vegetales orgánicos para su consumo. Cerca del comedor se instaló una pequeña huerta que cuida a un estudiante de cada nivel. Lo vamos a usar para comer más saludable y lo sembramos con propósito de que los niños estuvieran más saludables y comieran mejor. ¿Y qué sembraron? Lechuga, apio, culantro y cebollino. El modelo desarrolla una intervención con toda la población que incluye a los docentes y a las familias de los niños y las niñas. En la escuela se llevan a cabo talleres con madres líderes en alimentación saludable, quienes aprenden cómo brindar una dieta más balanceada a sus hijos y ayudar a los docentes en el control del peso y la talla de los alumnos, a través de mediciones periódicas. Son mamás que se destacan por ser colaboradoras con sus aulas. En teoría tenemos dos mamás por aula. Cada nivel tiene una, cada grupo tiene una mamá, dos mamás responsables que van a apoyar y capacitar a otras mamás y a otros papás en el tema de alimentación saludable. El programa cuenta con el apoyo de estudiantes voluntarios de la UCR y profesionales de la Escuela de Nutrición. Si usted desea conocer más sobre esta estrategia, puede visitar la página www.pongalevida.net.